A partir de este martes 13 de febrero, la Alcaldía de Barranca Bermeja iniciará la expedición de los recibos para el pago del impuesto predial unificado correspondiente a la vigencia 2024, tanto de forma presencial como virtual. Así lo informó el alcalde, quien mediante el decreto 048 estableció descuentos del 7% para quienes paguen antes del 11 de marzo y del 5% si lo hacen antes del 8 de abril. Amigos barranqueños, quiero invitarlos a que a partir de este martes hagan el pago del impuesto predial de su vivienda. Pueden hacerlo en la ventanilla de la Secretaría de Hacienda en el primer piso de la Alcaldía Municipal o pueden hacerlo más fácil desde la página de internet www.barrancabermeja.gov.co Recuerden, desde el martes hasta el 11 de marzo hay un descuento del 7% en el pago del impuesto y hasta el 8 de abril hay un descuento del 5%. Los contribuyentes podrán acceder a su recibo virtual ingresando al sitio web oficial del distrito y digitar el código catastral de su predio. También pueden reclamarlo de manera presencial en las ventanillas de la Secretaría de Hacienda. Ayúdenme a que podamos recoger estos recursos para invertir en todas las obras que necesita Barranca Bermeja. Les aseguro que sus recursos serán invertidos en esas obras que transformen la ciudad, dinamicen la economía y ayuden a muchos niños, a muchos jóvenes a cumplir sus sueños. Se recomienda realizar el trámite personalmente y no usar intermediarios para evitar fraudes. Las propiedades de estrato 1 y 2 de un único dueño tendrán un descuento del 30% sobre el impuesto. El recaudo, según el alcalde, permitirá financiar obras para el desarrollo de Barranca Bermeja.